Ya estamos de vuelta en este concurso nacional de estudiantinas del 11, es la gran final. Todos estamos muy ansiosos por escuchar a nuestra siguiente tuna participante que ya está más que lista aquí en el escenario. Se trata de la tuna imperial de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conozcamos un poco acerca de ellos. Estamos representando a la tuna imperial de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Nuestra experiencia fue muy importante, muy enriquecedora. Obviamente los nervios de hacer las cosas bien, de saber a las tunas que nos enfrentábamos. No nos esperábamos la situación que se nos presentó, la exigencia. Al escuchar a las demás tunas y pues creemos que el jurado está tomando buenas determinaciones. Pues ese momento en cuanto escuchamos nuestro nombre, al haber ganado la eliminatoria, fue muy sorprendente, fue muy satisfactorio. Y el ganador de esta noche es la tuna imperial de la Pez Estudios Superiores Iztacala. Gracias, felicidades. ¡Imperial! ¡Imperial! Nos felicitamos, nos reconocimos nuestro esfuerzo. Nos comprometimos un poco más, sobre todo en trabajar más. ¡Qué emoción revivir estos momentos de cada uno de nuestros participantes! Ahora sí, fuerte ese aplauso para deleitarnos con la música de la tuna imperial de la Fez Estudios Superiores Iztacala. ¡Gracias! ¡Qué afortunada es la noche, con tan fiel acompañante, que brilla en la oscuridad como un hermoso diamante! La luna es una mujer, y por eso el son de España, anda que bebe los vientos, por si la luna le engaña. La luna es una mujer, y por eso el son de España, anda que bebe los vientos. ¡Que de la luna, y por eso el son de España, y por qué, porque deateral noche se ve, y después que el sol se apaga. Sabe la luna a la calle, con las paredes de gitana. ¡Cuándo las paredes de Gitanas, cuando las paredes de noche! ¡Luna mante me abarta en cada breta! Luna, luna de España, paz cabellera Luna de un pozo azul es cara morena Su llenada pasó la voz de un hombre Que haga una mesa de verdad sujeta Luna, luna de España, paz cabellera Luna de un pozo azul es cara morena Cuando la luna sale, sale de conciencia Luna mantén y aguarda en cada rezar Luna, luna de España, paz cabellera Luna de un pozo azul es cara morena Su llenada pasó la voz de un hombre Que haga una mesa de verdad su queja Una luna de España, paz cabellera Luna de un pozo azul es cara morena Luna de España, luna de España Luna de España, mujer Gran aplauso para la turna imperial De la Facultad de Estudios Superiores De la Universidad Nacional Muchas felicidades Lola, 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 Lola Lola, Lola. Sí, muchas felicidades Muchas felicidades Gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Nada, nada ¿A quién le falta medalla? Muy bien Ha sido muy divertido Un gusto compartir con ti también Para todos nosotros Vamos a entregar los trofeos a Ausencio Gracias al ingeniero Arroyo Que se encuentra aquí presente Muchísimas gracias Por patrocinar la entrega de estas medallas Y los trofeos del segundo y tercer lugar Nuestro agradecimiento Miren nada más, qué obras de arte Me tiene contigo Bueno, recién Ahora va para ustedes Entregando a ustedes ¿Quién lo recibe? No sé si es el primero Queridos Pero bueno Béjense Segundo Segundo lugar Muchísimas gracias Gracias a todos Que nos ven desde sus hogares Muchas gracias a nuestro público presente Aquí en el estudio Gracias a todos 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 Gracias a todos